Te vas a ir La soledad No vienes sola Trae consigo una botella En tu hogar Habrá botellas Platicando con tu ausencia Me ayudarán a no sentir Que tú te alentas Y que saliste Cuando ya no te detengas Se la sabe Palabra de borracho Una noche está en olvido fuerte El calorito era más lindo E se te ocupó Pa' olvidar que fuiste mía Palabra de borracho Y aquí no ha pasado nada Hoy olvidé que el pibicuente está pagando Abra de borracho Abra de borracho Pero solo Que el pibicuente está pagando Mi padre fue un hombre bueno Humilde y trabajador Un día me habló muy sereno Con los gobiernos de amor Me dijo si llego a mi lejos Ayúdame por favor La batalla contra el tiempo Siempre el tiempo La ganó Hoy traigo en el pensamiento Suplicar Suplicar Con comprensión Pedirte si llego a viejo Ayúdame por favor Ayúdame por favor Si da muy lento mi paso Y pierdo seguridad Quiero apoyarme en tu brazo Para poder continuar Que tú es la vieja mano Que te enseño a caminar Mi atención Mi atención Es una mano Debes mi Debes de mí Y sobre todo Que lo voy a apoyar siempre Pero aún no estoy en tu brazo Me queda mucha leña Por quemar y el cabello Y siempre estaré a la orden Mi querido viejo Ayer cuando eras pequeño Te protegí con amor Y se vendió un hombre bueno Honrado y trabajador Por eso si llego a viejo Apóyame por favor Hijo Hijo si un día llego a viejo Y te peleo sin razón Si ves que soy perco y inicio Fue que el tiempo Me cambió Recuerda que tuve niño Era más perco que yo Era más perco que yo Te acompañe en el final Hijo si un día llego a viejo No me vayas Al vivir Aviva Amén 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 ¡Hasta aquí, hermano! ¡No me olvides que se me cortó!